Querido Capi, ¿Cómo está? Feliz Viernes, ¿Cómo está la calle? Buenos días. Excelente, mi amiga Catherine, espero que todos estén bien allá, les saludo al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Atentos a los que transiten en la autopista Las Américas en dirección Boca Chica, Santo Domingo. A la altura del kilómetro doce o a la altura de los Friday Segundo, hay un accidente en este lugar que está generando un fuerte congestionamiento y estamos monitoreando desde hace unos diez minutos la evolución de este congestionamiento y se aprecia que se está incrementando cada vez más en dirección a este oeste. Si tiene la oportunidad de circular en el tránsito local, o sea, en la marginal, hágalo. Está completamente viable, se detiene un poco donde está el accidente frente a los Friday Segundos. Sin embargo, el tránsito está fluyendo bastante bien en la marginal de Las Américas. En los carriles expresos sí se aprecia fuerte congestión que se está incrementando en dirección Boca Chica, Santo Domingo. Una persona lesionada en este accidente está generando un fuerte congestionamiento en este momento. La subida al puente o al elevado de la veintisiete de febrero, hace un momento también había otro accidente que ha generado este fuerte congestionamiento que inicia el ingreso al Tuna de Las Américas. Por esta razón, la veintisiete de febrero en este momento está completamente viable desde el elevado hasta su llegada a la avenida Luperón. Los vehículos se detienen en este momento, en este punto, debido al accidente reportado un poco más temprano. En sentido contrario, se aprecia congestión en el elevado de la veintisiete a la altura de la Cámara de Cuentas y se extiende hasta el puente Juan Pablo Duarte. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante o el puente media para circular desde la zona oriental. Tránsito lento en la intersección de la Padre Castellanos con Pedro Libre Sedeño. Ahí en la rotonda se pone un poco lento el tránsito en dirección estoeste. Los que transiten desde Santo Domingo Norte tenemos congestionamiento que inicia en la Emma Balagueri y se extiende hasta el puente Peinado en dirección norte-sur. Otro accidente que está generando fuerte congestión es en la avenida Luperón con Olof Palma en dirección norte-sur. Es decir, los que vienen transitando desde la circunvalación de los ríos hasta su llegada al lugar del accidente en dirección norte-sur. Hace un momento estaba el tapón debajo del puente seco del kilómetro nueve. Se ha ido incrementando y ya está en la circunvalación de los ríos en dirección norte-sur. Una persona también lesionada en este accidente y está recibiendo atenciones del 911. Tránsito lento en la autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo. Dos puntos a la altura del kilómetro catorce y más adelante desde la avenida Monumental hacia su llegada al kilómetro nueve. La Jacobo Macruta está con tránsito congestionado desde el puente sobre el río Isabela y se extiende hasta la avenida República de Colombia. Desde hace unos días estamos solicitando la reparación de unos hoyos que hay aquí en la intersección de la Jacobo Macruta con República de Colombia. Finalmente fueron reparados por el Ministerio de Obras Públicas. Entendemos que el tránsito debe fluir mucho mejor, sobre todo los que van girando hacia la República de Colombia en dirección hacia la avenida Monumental. El polígono central en este momento viable es la avenida Winston Churchill, la Brown Lincoln, López de Vega y la Dentes. Desde el norte de Gaceta algo cargada entre la Kennedy y la Gustavo McGregor, sobre todo los que van transitando en dirección desde la 27 hacia la John F. Kennedy. A Máximo Gómez con dos fuertes congestionamientos, uno en la altura de la 27 de febrero y más adelante otro en la altura de la avenida Simón Bolívar en dirección norte-sur. A George Washington con la avenida Máximo Gómez, como de costumbre, lenta en dirección este-oeste a su llegada a la avenida Máximo Gómez. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias querido Capitán Urtecho, que tenga un feliz fin de semana. Nos vemos si Dios quiere el lunes, ¿eh? Si Dios quiera, hasta el lunes. Bye. Bye, bye.